Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy vamos a contestar algunas de las preguntas que regularmente nos hacen a través de cualquiera de nuestros medios de comunicación, que es acerca de que si son caras las células madre. Híjole, es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque realmente la mejor medicina sigue siendo la preventiva. Es lo más importante que tenemos que saber. Cuando de repente escucho a mucha gente que dice, no, es que la medicina cubana es muy buena. Y les digo, sí, porque no tienen la tecnología de los países industrializados como Estados Unidos o Alemania, pero tienen una medicina preventiva muy buena. Entonces, si uno quisiera ver costos, lo mejor sigue siendo la medicina preventiva. Lo difícil es llevarla a cabo en forma apropiada. ¿Qué significa? Que significa dieta, alimentos, que significa una buena nutrición. No significa bajar de peso dietas, sino simplemente significa una buena nutrición. Y obviamente hacer ejercicio, ejercicio apropiado a nuestra condición, a nuestros padecimientos. Y yo considero que esos dos son los factores más importantes. Después de eso, es decir, ya me tocó enfermarme. Híjole, células madre es buena y no, sí, dependiendo en qué estadio te encuentres. Es decir, si hablamos de rodilla, sí, y uno compara células contra una prótesis de rodilla, pues es mucho más barato las células. Pero si uno habla de que tengo que bajar de peso, hacer ejercicio o ponerme células, pues es más barato bajar de peso, hacer ejercicio, que ponerse células. Y las células es barato, caro, también es bien interesante, dependiendo en qué estadio te encuentres. Es decir, si es una artrosis de rodilla grado 4, no te van a funcionar. Es decir, estás gastando tu dinero. Si es una etapa 2 o etapa 3, es muy buena oportunidad. Si es un disco que está muy pellizcado el nervio, es pérdida de dinero. Las células no van a funcionar, tampoco el ozono ni el plasma. Es decir, es un problema mecánico, finalmente la solución es mecánica. Pero si es un problema de que el disco está un poco desgastado. No hemos hecho buen ejercicio, empezamos a hacer ejercicio en forma apropiada, bajamos de peso, cuidamos posturas. Las células es una muy buena alternativa para intentar regenerar. Acuérdense que cuando nosotros operamos, hacemos una reparación mecánica. Las cirugías son reparaciones mecánicas. Sin embargo, hay estrategias muy interesantes, como es el plasma rico en plaquetas, las células madre, el ozono, para intentar regenerar biológicamente. Entonces, lo más interesante es que vayan a ver un especialista que maneje ambas alternativas. Es decir, que maneje la reparación biológica y que también maneje la reparación mecánica. Y platicar con él ventajas y desventajas. Si es un médico razonable, les va a decir qué posibilidades tienen de mejorar con una reparación biológica. ¿Sí? Porque también de repente es común que me dicen, es que dice tal doctor que 99% de los pacientes mejoran con lo que él hace. Digo, sí, lo que pasa es que tiene muchos unos. ¿Por qué? Porque si a todos los pacientes les hace lo mismo, difícilmente va a tener buenos resultados con uno solo de las terapias. Es decir, hay pacientes que son para ozono, hay pacientes que son para plasma, hay pacientes que requieren células, hay unos que son de cirugía. Entonces, que es muy importante tener un médico de confianza que los apoye y los oriente al respecto. Que pasen buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!